Hola a todos. La técnica de las tres preguntas sirve en infinidad de situaciones. Por ejemplo, si tienes un diálogo interno negativo y siempre te estás diciendo cosas negativas, culpabilizándote, haciéndote la víctima y viendo las cosas muy negras, te puede servir la técnica de las tres preguntas. Y también si estás pasando por una mala situación o tienes algún problema, te puede servir para buscar una solución o para sentirte más motivado. A mejorar. Ante los pensamientos negativos que te vengan a la cabeza, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué emoción me está provocando este pensamiento? Depende de lo que realmente estés pensando, pues sentirás pánico o solo miedo, sentirás enfado, sentirás asco, sentirás intolerancia, sentirás prejuicios, sentirás frustración, que te hace sentir ese pensamiento que te das a ti mismo. Imagínate algo como nunca lo conseguiré o siempre me pasa lo mismo, no soy lo suficientemente bueno. Este tipo de cosas que a veces nos decimos. Vamos a poner un ejemplo más concreto. Imagina que tienes que dar una conferencia o tienes que hablar en público simplemente y no quieres hacerlo, lo evitas, porque te da vergüenza. El sentimiento o la emoción que sientes es miedo o vergüenza. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería, ¿esta emoción me ayuda o me perjudica? Seguramente que lo primero que te viene a la cabeza es, pues claro, me perjudica, me da vergüenza y entonces no hago lo que tengo que hacer, que es hablar en público. Pero a lo mejor no te estás dando cuenta de que te quiere proteger de alguna manera esa emoción. ¿De qué te está protegiendo en este caso? Tú piensa en tu caso concreto, pero en el ejemplo que hemos puesto sobre hablar en público y que te dé vergüenza, puede ser que simplemente te esté protegiendo de hacer el ridículo, de sentirte peor de lo que estabas. Así que ten esto en cuenta simplemente. A veces las emociones lo que están es protegiéndonos de algo, pero hay que sopesar y darse cuenta de qué es más importante. O incluso dialogar con esa sensación, esa emoción. Y en este caso podrías decir, realmente no pasa nada si pasa un poco de vergüenza porque todo el mundo comete errores. Y de hecho, aprender se basa en cometer errores hasta que aciertas. Por lo tanto, puedo darme la oportunidad y hablar en público. Digamos que tienes que dialogar con tu emoción y sopesar si realmente vale la pena seguir esa emoción o hay que trabajarla y dar un paso para otro lado. El lado de lo positivo, el lado de avanzar, el lado de lo que realmente te hace progresar en tu vida o lo que realmente representa tu objetivo. Para ayudarte más en ese proceso, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo deberías sentirme para vencer esa emoción negativa? ¿Qué necesitas? ¿Qué recurso necesitas? Piensa sobre ello. En el caso de hablar en público y tener vergüenza, lo que necesitas es más confianza, seguridad en ti mismo. Si sabes lo que necesitas, puedes buscarlo de alguna manera. Y una manera muy efectiva es la que responde a la última pregunta de esta técnica. ¿Qué pensamiento válido y creíble para mí me ayudaría en esta situación a vencer esa emoción negativa? Busca una frase que puedas decirte a diario. Es una especie de anclaje que te ayudará a dar el paso, te llenará de energía positiva, te hará avanzar hacia eso, hacia eso que realmente quieres. Digamos que te dará el empujoncito que necesitas. Espero que la técnica de las tres preguntas te haya gustado y te sirva en tu día a día. Si quieres leer el artículo, puedes leerlo, está abajo en la descripción. Te va directo a mi blog. Y luego, simplemente, si quieres saber más sobre estos temas, puedes suscribirte a mi canal y recibirás un vídeo cada miércoles. ¡Gracias!